Música Que hermosos días que hemos vivido tú y yo Que hermosos sueños que queremos hoy cumplir Que hermosa es la noche cuando a mi lado estás Esos buenos momentos que no recordamos más estarán siempre en mi interior Y esa sonrisa que cada vez me atrapa más Y esos ojos que me dicen que me amas igual que yo Quizás es tiempo para empezar Quizás es tiempo para comenzar Quizás es tiempo para volver a amar Quizás es tiempo para empezar Quizás es tiempo para comenzar Quizás es tiempo de volverme a enamorar La vida pasa y no quiero seguir sin tu amor El tiempo corre y necesito de ti Son tantos días que no estamos juntos ya Pero te pienso y te extraño cada minuto igual que ayer Quizás es tiempo para empezar, quizás es tiempo para comenzar Quizás es tiempo para volver a amar Quizás es tiempo para empezar, quizás es tiempo para comenzar Quizás es tiempo de volverme a enamorar Para empezar Amarte otra vez Necesito de ti Necesito de tu querer Necesito de tu piel Necesito de ti saber Necesito de ti Necesito de tu querer Necesito de tu piel Necesito de ti saber ¡Hero bueno! ¡Hero bueno! ¡Hero bueno! Para empezar Pensar a amar, quizás es tiempo de volverme a enamorar.